Un guerrillero del ELN murió en combate con el Ejército Nacional en el área rural del municipio de Arauquita. También fue incautado gran cantidad de material de guerra. La Fuerza de Tarea Quirón en una operación conjunta con la Armada de Colombia y la Fiscalía Especializada llevó a cabo en las últimas horas una operación militar en contra de la compañía Simacota del Frente Domingo Lainzáez del grupo armado ilegal ELN que elinque en el departamento de Arauca. La operación militar tuvo lugar en la vereda Caracoles del municipio de Arauquita donde se registró un combate de encuentro que arrojó la muerte de un integrante del ELN y quien portaba en su poder un fusil AK-47 y vestía prendas de uso exclusivo de la Fuerza Pública con distintivos alusivos al ELN. En el lugar también se produjo la incautación de 200 cartuchos de diferentes calibres, 6 proveedores, 9 equipos de campaña y material de intendencia que permanecía en un escondite clandestino descubierto por las tropas del Gaula Militar y el Batallón Fluvial de Infantería Marina Nº 52. Hallado también una granada de mano y un artefacto explosivo que fueron destruidos controladamente en la zona. En el encuentro armado resultaron afectados con heridas leves, un uniformado del Ejército Nacional y dos de la Armada de Colombia. Posteriormente, mientras las tropas se retiraban del lugar, fueron blanco de una carga explosiva que causó heridas a otro militar, quien se encuentra fuera de peligro, y la muerte del soldado profesional Kevin Enrique Castellanos Pedrosa, oriundo de la ciudad de Barranquilla, con nueve años al servicio de la patria. Hecho lamentable que enluta profundamente la institución castrense y a todo el país. Del mismo modo, las camionetas en las que se movilizaba el personal militar fueron incineradas por el Grupo Armado Organizado Ilegal, que con estos actos y el uso de armas no convencionales, continúan infringiendo el derecho internacional humanitario. El Ejército Nacional despliega operaciones sostenidas en la zona, a la vez que envía un mensaje de solidaridad acompañado de notas de condolencia a familiares y amigos del héroe que ofrendó su vida en el cumplimiento de la misión constitucional de proteger el territorio de la población de esta zona del país.